¡Gol! Silvio Romero ya va jugando Alan Soñora Silvio Romero pasó muy bien Bustos Tiene descarga en Palacio Se ofrece Roa Va Bustos Vino el centro Piovi La tiene Romero Va Silvio Romero La termina Soñora ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Alan Soñora Con suspenso se metió a esa pelota Trabó y ganó con convicción Disparó al arco Y en 31 gana Independiente 1 a 0 Y es líder de este torneo 2021 La orden de Mastrán ¡Gol! ¡Gol! Velasco Está habilitado Silvio Romero Por el medio Martínez Va Silvio Gran cruce Quiso colocar Velasco ¡Gol! 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 De Independiente para mí Hubo un desvío Cuando la agarró Soñora Viborió Por bajo Porque quedó Cariglio Que sacaba Roa que suelta Se viene el rojo Pasó Togni Va Gastón Togni Desvío Soñora ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Alán Soñora De Bolea Como venía Definió de primer Le quedó la pelota Matagini Viene Matagini Lucas Rodríguez Buscará el centro Va Luca Mete al centro Pasó la pelota ¡Gol! De Soñora ¡Gol! ¡Gol! Del rojo Del rojo Del rojo Empuja la pelota Soñora para atrás Señoras y señores Minuto 35 De este segundo tiempo No se ve nada Con la pelota Ahora por derecha Márquez Márquez Soñora Soñora ¡Gol! 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 Ahí va Fernández Puede llegar el cuarto Fernández No tiene frente Al arquero Fernández Tocó Soñora ¡Gol! ¡Gol! ¿Arquero? Allí va Soñora ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Alán Soñora Hay una pegada ¿Alguna indicación para ¿Alguna indicación para Insaurralde Y acomodar la pelota para A? Pérez Venegas Pérez Venegas espera Márquez Primero Alán No tiene Soñora ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Alán Soñora Definió Bárbaro Riva Y ahora descuenta